Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba, sonreía Pensaría que le rompaba yo De tiras yo no le ruego Este tiempo ya se acabó De un sentimiento Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba, sonreía Pensaría que le rompaba yo De tiras yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Vámonos, esto dice más o menos así Suéltala compadre, vámonos Dale compadre No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Juanita de mi vida, Juanita de mi amor, Juanita de mi vida, Juanita de mi amor, Cuando te conocí, me enamoré de ti Juanita de mi vida, Juanita de mi amor Juanita de mi vida, Juanita de mi amor Juanita de mi vida, Juanita de mi amor Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando te conocí, me enamoré de ti Vendame tu cariño, vendame tu calor Vendame tu cariño, vendame tu calor Dime que sabor, y así, o sea, sabrosura Rico Ay Chacemos peña Go Zapate, dale, zapate, dale Y bailale, güera Juanita de mi vida, Juanita de mi amor Juanita de mi vida, Juanita de mi amor Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando te conocí, me enamoré de ti Juanita de mi vida, Juanita de mi amor Juanita de mi vida, Juanita de mi amor Vendame tu cariño, vendame tu calor Vendame tu cariño, vendame tu calor Rico Así Dale compadre, ahí nomás, ahí nomás quedó el temita Señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias Por ahí estamos avanzando Estamos avanzando con otro temita para toda la gente bonita Por supuesto, que nos acompañe en esta bonita, en esta bonita noche Señores, bienvenidos, bienvenidos Acompañando, por supuesto, a nuestros amigos Manuel y Angélica Que hoy, por supuesto, contraen a tu radio Y están festejando de esta manera Señores, muchísimas gracias, dale Nos vamos a ir rápidamente Nos vamos a ir rápidamente con esto ¡Vamos bailando, bonitos, robenay! Juanita de mi vida, yo te canto con el corazón Te cariño de tu navidad, yo te canto con el corazón Un saludo, el amor correré y para él Sonidos, bienvenidos Rayito de luna, mi amor, yo te canto con el corazón Rayito de luna, mi amor, yo te canto con el corazón Al amor correré y pararé 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 ¡Pura Sara! ¡Qué bonito bailar! Rayito de luna, mi amor, yo te canto con el corazón Rayito de luna, mi amor, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé Sale por ahí, por ahí, gracias, gracias A toda la gente bonita que nos está acompañando en esta noche Todos los jóvenes que le están echando un montón de ganas Por ahí sacando los mejores pasos Salud, vamos a mandar ropa de vidas Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen que camaleón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen que camaleón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen que camacama, 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 camaleón Camacama, 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 cam Y cambio mejor para cada situación Yo te pongo lo mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y me habla Rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, mario, si yo soy Me anda buscando, no quiero que me encuentres Transparente, también soy En la rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, mario, si yo no Y anda buscando, no quiero que me encuentres Transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Gracias, gracias mi gente Por ahí los que están bailando bien bonito Engrandeciendo esta fiesta de boda Sale por ahí, vamos a mandar Sale Vamos agarrando pareja Te gusta tener de a dos Te gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Ventida de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Ventida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La pele que va y le trae La pele que va y le trae Las capasas de lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Gracias, gracias toda la gente bonita por ahí Todos los que nos están acompañando Bonito, bonito bailando Y no lo vayas en lo de la pista Para ya que Estamos ahorita Y agradeciendo Pues la boda De nuestros amigos Por ahí Sale por aquí Y le vamos a mandarte Dos temitas Dos temitas Y le estamos tomando Un pequeño descanso Bonito Y le vamos a mandarte 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 Y si soy un poco de vida, y mi qué es por un amigo Y si soy un poco de vida Y si soy un poco de vida Y si soy un poco de vida, y mi qué es por un amigo Y si soy un poco de vida, y mi qué es por un amigo Y si soy un poco de vida, y mi qué es por un amigo Y si soy un poco de vida, y mi qué es por un amigo Y si soy un poco de vida, y mi qué es por un amigo Que si me quita la nuva hiciera dita venir a fuertes he 그래요 Que si me quita la nuva hiciera abri, a mi alimentación temики betran en unara Y que si me quita la nuva hiciera abri, a mi alimentación temica abri. Como pecan IRS está a suNotes y crecer abusedores Música Música Que me quita y un solito por andarme si cae en seguir Música Que me quita y un solito por andarme si cae en seguir Música Que me quita y un solito por andarme si cae en seguir Música 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 ¡Gracias!